El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación de la postulación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación del partido socialista El día de hoy estamos dando inicio a la presentación del partido socialista Gracias por ver el video.